Con Halo Infinite ya en nuestras manos, o al menos el multijugador, podemos darnos cuenta que es uno de los mejores multijugadores que ha tenido Halo en los últimos años. Y también estoy seguro que si alguien ha jugado un par de partidas, se habrá dado cuenta de uno de los grandes problemas que tiene el juego actualmente, que es la progresión es demasiado lenta, ya que la única forma de obtener experiencia es mediante desafíos. O sea, no importa tu rendimiento en una partida, no importa si mataste 40 y nunca te mataron. Si tu amigo hizo un desafío, ya con eso él va a recibir más explicato, lo cual obviamente es una tontería y ya se le había dicho a 343 que era una mala idea implementar este sistema así, y aún así decidieron hacerlo, pero ya generalmente toda la comunidad está muy en desacuerdo con el sistema actualmente, y 343 ya dijo que van a darle un vistazo al feedback y ver qué pueden hacer para cambiarlo. Como pueden ver aquí, después de más de 20 partidas y cerca de 10 horas de juego, solo llegué apenas a nivel 3, y son 100 niveles del pase. Entonces no cabe mencionar que se sube muy lento para lo que es, y que obviamente necesita que se cambie algo, ya sea que te dé XP por partida, que te dé todavía más XP por ganar, y que tu rendimiento afecte de alguna manera que tanto recibes. Aunque los pases no caduquen, y digamos, estamos en la tercera temporada y tú quieres subir el de la primera, todavía lo puedes hacer. Aunque eso te dé mucho tiempo para terminarlos, subirlos tan lento simplemente no se siente bien para nada. Y aparte, como ya escucharon, la temporada va a durar hasta mayo. Mayo, gente. Entonces, no vamos a ver el cooperativo para la campaña hasta mayo, y posiblemente no veamos ningún tipo de contenido hasta mayo. O sea, tenemos 10 mapas actualmente, y de esos 10, si bien recuerdo, 3 son de Big Team, 3 o 2. Con lo que no es una gran variedad, y no los podemos modificar, ni crear más mapas, porque tampoco tenemos Forge. Que posiblemente va a llegar, tal vez, casi un año después del lanzamiento. Ya que si la primera temporada va a durar hasta mayo, pónganle 3, 4 meses en lo que acaba la segunda, y llegaría en la tercera Forge, por lo que había dicho antes, 3, 4, 3, del lanzamiento del multijueador. Entonces, obviamente, algo se tiene que arreglar ahí. Ya que actualmente no tenemos tanto contenido para durar tanto tiempo, y la progresión, que es básicamente la única forma que podemos conseguir armaduras o cosméticos sin pagar, no tiene para nada un buen ritmo. También cabe destacar que se supone que vas a poder desbloquear contenido, ya sea armaduras o skins, mediante la campaña. Y si han jugado con bots, o le han puesto atención a las armaduras de los bots, algunos tienen colores o armaduras que no están disponibles actualmente para los jugadores. Entonces, me gustaría pensar que cuando salga la campaña, se va a abrir más cosas para que la gente pueda desbloquear. Me gustaría pensar. Pero también podría ser simplemente los bots teniendo cosas que van a ser eventualmente desbloqueables en un evento, como la armadura esta de Samurai, que ya la puedes ver en el juego, y los bots se la pueden poner. Pero todavía no tenemos idea de cuándo va a ser el evento. Entonces, si queremos cosméticos, solo nos quedan dos opciones. La primera es subir el pase hasta nivel 80 para conseguir el primer casco gratis. Y la otra es sacar la cartera, comprar tiers del pase, que si bien recuerdo escuché que son alrededor de 160 dólares para llegar a completarlo, o comprar directamente de la tienda. Yo les recomendaría que no gasten dinero actualmente en el juego, sobre todo en el pase. Esperen a que hagan un cambio en la progresión. Ya que si habrán visto el pase, mucho de lo que tiene es boost de XP, que aunque estés en el menú, empiezan a contar el tiempo. Lo cual obviamente es una táctica para que no te dure nada y tengas que conseguir más, o no puedas sacarle el provecho. También cabe mencionar que a diferencia de otros juegos que utilizan el modelo de pases de batalla, el de Halo no te regresa nada de lo que gastaste en el pase. Mientras que otros juegos te regresan hasta más de lo que gastaste. Con lo que el pase de Halo queda todavía peor parado en ese sentido. Ya que a diferencia de otros juegos donde podrías jugar gratis constantemente, y eventualmente sacar suficientes monedas de las premium que utilizan para comprar el pase. Aquí en este caso de Halo, la mayoría de cosas que consigues gratis son simples boost de XP, o cambios de desafíos, que para mí no deberían ni siquiera estar en el pase. Es una tontería. Pero pues la mayoría de estos siempre tienen algún objeto de relleno, ya sea pantallas de carga, música o stickers. Cosas que casi nadie quiere y todo el mundo obviamente va por ciertos objetos de los pases. Entonces solo nos queda esperar que 343 escuche el feedback y que haga caso a la comunidad, como ya lo han hecho en varios aspectos del juego. Yo creo que la base de Halo Infinite es muy buena, el multijuad me está gustando mucho, los mapas, las armas, el arte, todo ese tipo de cosas, sobre todo la música y los sonidos, todo escucha muy bien. Pero sigo preocupado con el hecho de que la temporada dura hasta mayo, ya que posiblemente no vamos a tener ningún mapa nuevo o modos de juegos hasta mayo, con lo que eso me preocupa, pero fuera de eso yo creo que la XP es fácil de arreglar, relativamente fácil, y la campaña viene en unas cuantas semanas. Entonces yo estoy optimista con el futuro del juego, y me gustaría saber su opinión sobre el juego, ¿les ha gustado? ¿qué no les ha gustado? ¿los mapas? todo eso. Sin nada más que agregar, yo soy el George y me despido. ¡Gracias!